En el Perro de la Mesa 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 Caes...369 I take the jungle Kungli Vuelvo a mis orígenes Creo que voy a darle Si Si ¿Quién era el chon? Que son el... La furra, el espaditas Y el... Y el... Vale... ¿Era el chelipoción? ¿Era el meme? Y no tenemos auxiliar para el colombio Todo conmigo Vale, ya lo he hecho ¿Lo matan ahí? Sigue reventadísimo Presuntamente Ufff... Me lo cargué Ayúdame, compa Ayúdame, compa La mantequilla... WTF... A Rion le estamos usando de hijo, la verdad No te puedo... Bien, bien, bien Es de Garcher Este Garcher no le tiene miedo al acto Como sea Quiero ir a untar jaja 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 jajajaja jajaja jajajajaja jajaja Jajajaja Ustedes están bien ragging entonces, porque ya no hay chiste Puchéen abajo nomás Sí, sí, sí Dale, con fe, con fe Bueno, el Charizard Me agarró desprevenido Me la jugué, me la jugué, me confié demasiado Arbolito, Goz, aguanta, ahí voy Ahí voy, ahí los bombamos ¡Hala, nice! Ya no, no hacemos el drill no, tranquilo Sin base, sin base Ya Voy arriba La Charizard ya tiene ulti, ojito, ojito Creo que... Ah, lo sé Ah, sí, se la agasó conmigo No, 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 no No, 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 no Nice, nice Dale, dale Así creo que vamos a escuchar los dos ¿Pueden? No creo que está feo el asunto ahí No, no, no creo que no Ah, pero me bajé, en venganza me bajé al Dragonite Ah, no, al Charizard este Entró Bien, bien, bien Qué terrible, terrible Los tres Los tres fueron Con fe a mí O sea, literalmente Pero todo bueno Lo bueno aquí Nooo Ya, lo vamos a vengar Tranquilo, acabo de verles para escondirlo si me gusta No, no, no Ahí está Ahí está el Ahí está el Se fue Voy abajo Va, va, va Creo que van a romper a Basque Yo creo que... Sí, yo creo que... Están yendo todos muy juntos Yo creo... Creo que se viene una teamfight para el bicho de abajo No, tengo vida No, Garchon Ah mira, what the fuck Ultra, ultra muertos hermano No, no Garchar Voy arriba De ahí metemos push Ya están haciendo Tiene ulti, cuidado, cuidado Metí ulti también, están algo tocados Charizar otra bala Charizar yo utilizo ulti conmigo así que Se puede Casi me mata Estoy bajo Voy a farmear un poco Esto va a recargar el ulti Cuanto duro esa mierda Estoy con vida baja Estoy con vida baja Ay perdón, perdón Ya es normal Hazte mi juna, ya casi me doy 15 No, si quieres ya tienes ulti Si no para cargar eso también Ya tengo ulti Yo ya tengo Ah, me la voy a hacer Ya, espérate la juna Uy, vijing arriba No, ya fue ya Yo creo que ella no voy a gastar ulti Y nuestros compadres Y nuestros compadres Ya, ya me lo hice Ya tengo ulti Quédense El macho en esta que se da de avergazos No, ahí no No, ahí no Sigue así Me toca cosa Uff, me tumbaron arriba Listo, me maté la del Fox Me maté la del Fox Me maté la del Fox Ahí está ya Bueno, bueno, me hicimos Me mataron Me mataron, me mataron No puedo notar Vale, vale Igual se rindieron Rindieron El daño que hice Quiero ver Fue brutal Ahí yo vi una cuádruple Casi, casi Anduve en modo bestia Anduve en modo bestia Cuándo Mi Los Los Los